En el marco del Seminario Internacional, Control Fiscal Ambiental para el Desarrollo Sostenible, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que el actual panorama ambiental es sombrío, refiriéndose a las auditorías que ha realizado la Contraloría General y le pidió al gobierno mejor que tuviera una pronta implementación para proteger los páramos y las zonas ambientales en el país. Que ante la perspectiva de agotamiento de algunos recursos naturales no renovables, se buscan opciones desesperadas en las cuales el país no está suficientemente preparado para mitigar los riesgos y afectaciones en recursos muy vulnerables e indispensables para la vida y la continuidad del desarrollo económico de nuestro país. Tal es el caso de las iniciativas para aplicar las técnicas de fracturamiento hidráulico para la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos, llamada comúnmente fracking, la cual surge en distintos sectores como una opción muy llamativa para aumentar las reservas energéticas y mantener o incrementar los ingresos fiscales procedentes de las regalías. El Contralor Edgardo Maya aseguró que los bosques se ven amenazados frecuentemente por la expansión que se ha generado con la agricultura y la minería en el país. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos.